Hola amigos de BeFit, mi nombre es Yoli Nova, instructora de yoga, meditación y respiración consciente. El día de hoy en el Parque Omar vamos a hacer 5 posturas para mejorar el balance de tu cuerpo. La primera postura del día de hoy se llama la postura del árbol, así que comenzamos con pies juntos, manos al centro de tu pecho y con tu pie derecho vamos a abrir tu rodilla hacia ese lado, colocando tu pie hacia tu pierna, vamos a subir suave, abajo de tu rodilla o encima de tu rodilla puedes también ayudar con tu mano derecha, manos juntas al centro del pecho, hombros hacia atrás y abajo y si quieres un poco más sube tus manos hacia arriba, siempre colocando el peso hacia la pierna contraria. La segunda posición del día de hoy, colocamos tus pies juntos y vamos a llevar tu rodilla derecha hacia el pecho. Coloca el cuerpo erguido, punta de pie y lleva con tus manos la pierna hacia el cuerpo, esta es la opción 1. Opción 2, me voy a virar para que me vean mejor y con la otra pierna vamos a hacer lo mismo y esta vez lleva manos hacia tu cintura y pierna hacia adelante, pie en flex, hombros hacia atrás y abajo. La siguiente postura es la postura de la silla, vamos a colocar de nuevo pies juntos, rodillas en flex y lleva brazos al lado de tus orejas, con tu coccyx hacia adentro y mirada hacia las manos. Y la segunda opción es, coloca pies juntos y de nuevo hacemos la postura de la silla y esta vez vamos a llevar tus talones hacia arriba. La postura del guerrero es la siguiente y es un poco desafiante. Te explico, colocamos pies juntos, palmas juntas al centro del pecho, pie derecho hacia atrás e inclina tu cuerpo hacia adelante en la medida en que tu pierna atrás sube. Coloca todo el peso en la planta del pie contrario y brazos hacia adelante para retarte un poco más. Y la última postura es cuclillas con los glúteos hacia los talones. Coloca manos hacia las rodillas para preparar tus cuclillas, lleva cuerpo hacia el centro, manos hacia tu pecho, hombros hacia atrás y abajo y si quieres un poco más lleva brazos hacia arriba apuntando hacia el cielo y luego brazos hacia atrás abriendo el pecho, agarra tus codos para abrir un poco más pecho y espalda. Te invito este sábado 23 de abril a Celina Casco Antigua en nuestro evento Field the Connection donde podrás vivir el yoga en múltiples sesiones. Para más información sígueme en mis redes sociales y de esta manera culminamos la sesión de hoy. Espero que te haya gustado. Namaste.